Entra en el debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Resumen. A continuación, les voy a presentar a los participantes en este interesante foro de migrantes. Con ustedes estará participando el ciudadano Ricardo Emanuel Ortiz Carreño, la licenciada Yolanda Núñez Atlixqueño, el licenciado Aarón Ortiz, la maestra Leidy Diosa Jiménez, al doctor Miguel Moctezuma Longoria, la doctora Yuriko Takashaki Sashi, al doctor Víctor Alejandro Espinoza Valle, a la licenciada Marta Leticia Mercado Ramírez y al maestro Yuri Gabriel Beltrán Miranda. Muchísimas gracias por su participación a todos. Durante mucho tiempo hemos buscado la posibilidad de acceder a cargos de elección popular. Hemos intentado pasar reformas desde nuestra propia perspectiva y creación inclusive, desde colaboración con diputados, senadores, etcétera, pero no lo hemos logrado en todo este tiempo. Entonces nos planteamos cómo hacerlo y la única forma que hasta ahorita nos ha dado resultado ha sido por la vía judicial. Hace un par de meses, el 8 de marzo, hicimos un juicio ciudadano en el cual mandamos al Congreso de la Unión una omisión legislativa. Hace unas semanas obtuvimos el resultado apenas y, en efecto, Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo si hay una omisión legislativa. En cuanto al Congreso de la Unión tiene el deber y la obligación de acuerdo a los tratados internacionales de generar acciones afirmativas, así como de incorporar la legislación aplicable para que éstas se materialicen, es que sí hay una omisión legislativa. Por lo tanto, se vinculó al Congreso de la Unión a que las diseñe y las incorpore en la ley. Nosotros, ¿qué estamos buscando con todo esto? Estamos buscando esas oportunidades por las que siempre hemos querido acceder y no existen. Eso es importante. Estamos preparados y estamos listos para poder colaborar con este cuerpo como la más alta tribuna del país para poder ayudar en este esfuerzo y poder obtener que 38 millones de mexicanos que viven fuera del querido país estemos en posibilidad de poder participar más ampliamente. Para ello, hay varias reformas que se han presentado que alguno de mis compañeros también va a referir. Sin embargo, la reforma que en el micrositio existe del Parlamento Abierto son dos propuestas de reforma de la diputada migrante Elia Martínez Cosío que ella presenta la reforma al artículo 53 constitucional básicamente para la creación de una nueva circunscripción para los mexicanos residentes en el exterior una demanda que siempre que hemos tenido oportunidad de platicar con ustedes con los senadores pues siempre nos han dicho que sí estamos dispuestos a hacerlo pero pues nunca nos han lamentablemente dicho cuándo lo podemos llevar a cabo también se está proponiendo una reforma a la fracción tercera del artículo 55 de la constitución que serían los requisitos para diputados migrantes aquí es muy importante señalar que este trabajo pues debe de ser escuchado por parte de las distintas organizaciones de migrantes casas de los mundos que están aquí en los Estados Unidos y que saben que saben bien cuál es pues realmente la condición de migrante porque durante las pasadas elecciones a través de la acción afirmativa y toda vez que nuestros diputados migrantes son diputados plurinominales pues lamentablemente algunos de ellos no cumplen con las características o no entienden la problemática y pues lo difícil que pudiera ser el ser diputado migrante mi investigación se enfoca en dos preguntas una que tiene que ver con el tiempo de aprobación de los derechos y otra que tiene que ver con el alcance y me pregunto entonces por qué en los últimos 25 años los países de América Latina han aprobado estos derechos para migrantes cuando en décadas anteriores también teníamos flujos mayoritarios de migrantes yo soy comparativista metodológicamente yo hago comparaciones y me parece interesante para la audiencia pensar un poco México y Colombia en perspectiva comparada México ha sido el país con mayor número de emigrantes en la región seguido de Colombia Colombia es el segundo después de de México con un 10% de la población sobre el alcance es decir una pregunta mi pregunta se enfoca en por qué ciertos países aprueban unos derechos ningún derecho o todos los derechos es un problema del alcance en términos más explicativos sobre los problemas de violencia política expulsión y todo eso bueno la representación política es los colombianos tienen un representante una persona que está dedicada a los asuntos de los derechos de los colombianos en el exterior en Argentina es una representación indirecta a través de senadores y diputados de las provincias y obviamente el caso del diputado migrante en el caso mexicano no por voto directo por expoigencia directa de las personas en el exterior sino por obviamente por mayoría representativa pero se trata de una iniciativa ciudadana que reconoce la importancia de todos los partidos políticos que no está comprometida con ningún partido político en particular sino que hace cabildad y negociación con todos ellos pensando en algo muy importante en que esta iniciativa no se partidice en que esta iniciativa esté más allá del interés político de algún partido y que podamos trabajar con todos y si es posible escucharnos y reformar lo que se pueda reformar sabiendo que eso es una negociación y que se avance según las condiciones en que se encuentra en nuestro país bien esta iniciativa a diferencia de otras no se basa en la importancia que los migrantes tienen en el envío y recepción de remesas que no hemos roto un récord de manera permanente es iniciativa al contrario tiene como fondo un hecho muy importante en el estado del mundo el reconocimiento de la justicia social y la democracia si es que reconocer la justicia social ha de ser incluyente y no tiene por qué ser exclusiva para algún sector social por eso nosotros ponemos en el centro el asunto de la justicia social nos parece que todas posturas que se fundamentan en el envío de remesas tienen otra lógica principalmente patrimonialista y están basadas en la posición y en la riqueza de las personas pero no en los derechos y me parece que esa es una aferración histórica que no tiene sustento podemos proponer cuatro especificaciones por la modesta participación electoral en la zona mexicana la limitación física como parte de información y recursos limitados y confianza y también eficacia política es muy importante eficacia política significa el sentido de que su voto útil influye en la política de su país esa percepción es una variable muy importante que determina el incentivo de participación para describir qué piensan las y los participantes detalladamente obtuve las transcripciones escritas de cada entrevista grupal y codifiqué el contenido de la conversación utilizando los conceptos claves como información interés en las elecciones confianza eficacia política esta tabla muestra algunos ejemplos de sus respuestas este resumen de análisis de Chicago nos indica que las y los entrevistados están integrados en participar pero la falta de información electoral les impide hacerlo el motivo principal de participar es mejorar la vida de sus familias en México asimismo encontramos que la gente tiene poca confianza en las elecciones y el nivel de eficacia política es menor aunque el análisis de los grupos de enfoque no está completo estos son indicadores de claves ya que brindan información crucial para entender la participación política de la población mexicana los Estados Unidos podemos interpretar el proceso de ampliar el derecho político de las y los mexicanos en el exterior como uno en donde México está construyendo el modelo de gobernanza electoral binacional las reglas electorales actuales se enfrentan a la necesidad de satisfacer esa demanda de las y los mexicanos residentes en el exterior es decir en la era de alto nivel de movilidad humana los derechos y documentos portátiles pueden ser trascendental para ejercer sus derechos es un fenómeno gradualista pero es un modelo gradualista lo que hay que destacar es la gran cantidad de procesos electorales que han venido dándose desde 2006 a la fecha tenemos 41 experiencias del voto en el extranjero es decir casi siempre hacemos énfasis en las elecciones en las tres elecciones presidenciales pero a ellas habría que agregar el resto de las de las experiencias del voto desde el extranjero por ejemplo una de senadores en el mismo 2018 los cuatro comicios para diputados locales y 33 elecciones de gobernadores en 22 entidades realmente es un fenómeno como pocos en el en el ámbito político de de vertiginoso crecimiento y con él pues hemos estado digamos analizando año con año lo que estos lo que esto significa yo creo que uno de los como se ha mencionado aquí de los grandes retos es pasar del derecho activo es decir de la posibilidad de votar al derecho pasivo el poder ser digamos electos desde el exterior no solo no solo por la comunidad externa digamos sino poder ser candidatos a distintos cargos el gran reto es como pensar en distintas modalidades en flexibilizar y promover la participación de los paisanos aquí tiene una responsabilidad muy grande los soples en términos de crear unidades técnicas de promoción del voto permanentes yo creo que esto es muy importante lo ha dado resultado en Ciudad de México en Jalisco y en Buenacuatro me parece y por eso quise hablar de nuestra experiencia es eminentemente importante que las reformas sean a la luz y sobre todo con la sensibilidad que corresponde al grupo de atención prioritaria a los que se esté hablando se habló incluso en la sentencia de la sala superior de una revivicencia únicamente para efectos de que volviera a existir la figura de diputación migrante en la Ciudad de México porque como he referido la derogó el Congreso y lo importante también me parece que vale la pena enmarcar es que el Congreso al derogar esta figura no llevó a cabo ninguna justificación solo dijo que por cuestiones económicas no dio opciones no dio alternativas y entonces nace como una realidad jurídica a base en unas sentencias de los poderes judiciales que correspondían entonces me parece que este tema concretamente no puede verse bajo una expectativa técnica meramente o una interpretación de la ley sesgada o serrapa si me permiten decirlo creo y estoy convencida finalmente que y es una cuestión mucho muy particular que las atañe a ustedes también como Congreso y a todas las personas que estamos sentadas el día de hoy que es de medio a la luz de los principios del multiculturalismo que nos marca la cuestión política de los Estados Unidos mexicanos el artículo 2 establece y nos reconoce que es una nación política multicultural ese es el principio para empezar a ver la diputación migrante como una realidad legal no que parta a través de una sentencia y si me permiten en algún sentido creo y los invito y las invito sobre todo al espacio que ocupamos el día de hoy en la sociedad en la comunidad en el servicio público propiamente creo que ha llegado en este tema de la grupo de decisión prioritaria como la diputación migrante el momento de poner los espacios que ocupamos y hacerlo con absoluta y total sensibilidad y sobre responsabilidad creo que podemos acompañarnos como órganos legislativos y como órganos jurisdiccionales para que sea una realidad que nazca en ley y se lleven a cabo en la misma ley o la reglamentación etcétera y la Constitución las medidas que correspondan y no lo dejemos una mera interpretación jurisdiccional comparto algunas reflexiones el proceso de credencialización en el extranjero comprobó que sí existe demanda por participar tenemos un millón seiscientas mil credenciales tramitadas en el exterior el dato es menos alentador cuando sabemos que dos de cada diez credenciales tramitadas en los consulados no lograrán ser entregadas a sus destinatarios dos para poder votar desde el extranjero los ciudadanos deben de registrarse al listado nominal en cada elección empezar cada vez desde cero no parece la mejor idea cuando se tienen niveles tan bajos de participación tres la participación electoral desde el extranjero difícilmente crecerá si no mejora la participación política cuatro hay un déficit de información a dieciséis años de la primera elección extraterritorial mucha gente sigue sin saber cómo ejercer su derecho al voto debe repensarse la prohibición hacer campañas en el exterior si ha de haber candidaturas y ha de haber representación es menester que la ciudadanía pueda conocer las propuestas antes de votar finalmente hay que revalorar el rol de los institutos electorales locales aquellos que han sido muy activos en la vinculación con los electores han logrado más que triplicar la probabilidad de que sus oriundos participen electoralmente ¿qué requisitos mínimos adicionales a los previstos en la constitución serían adecuados para acreditar de una manera calificada la calidad de migrante? ¿cuál sería el vínculo que deberían tener los aspirantes con el partido político militante simpatizante o como ciudadano? ¿estaría usted de acuerdo en elevar a rango constitucional el derecho de las personas electores migrantes a participar en las elecciones mediante mecanismos accesibles e idóneos que aseguren su representación directa en los poderes federales públicos federales y locales? El tema que ya se ha aplicado del voto migrante en la Ciudad de México desde su perspectiva ¿qué mecanismos serían los más necesarios para poder mejorar la participación? ¿quiénes serían los diputados migrantes? Pues básicamente los que la comunidad reconociera la comunidad migrante y esto pues implica que se hiciera un trabajo por parte de los partidos políticos aquí en los Estados Unidos o en donde se encuentren los migrantes para que pudieran los partidos políticos ir evaluando precisamente la conveniencia de que pudieran participar en la justa electoral en las personas las personas que lo desearan sería un trabajo básicamente entre la sociedad civil y los partidos políticos ahora la participación como militante ciudadano simpatizante yo agregaría inclusive la participación como candidato independiente pero esta situación para poder hacerla primero tendríamos que modificar la ley y permitir que los partidos políticos pudieran hacer campaña en el exterior y obviamente eso también llevaría el tema de los dichosos recursos económicos no sería tan fácil pero al final yo creo que de igual forma los partidos políticos junto con los líderes o los miembros de la sociedad civil de los mexicanos y las mexicanas en el exterior podrían ir determinando y pues es una situación que el mismo partido político que está buscando al candidato o a la candidata tendría que determinar si es un militante un ciudadano o un simpatizante y quedaría la duda al aire el tema de las candidaturas independientes son 33 diputados mayor relativa 33 personas diputadas RP en la ciudad de México un congreso paritario bueno actualmente no es paritario actualmente tiende muchísimo más a que ser un congreso integrado por mujeres pero la conclusión fue muy cierta no se creó otro distrito con la diputación migrante en la ciudad de México o sea una vez que superamos que tenía que existir la figura de la diputación migrante en la ciudad se discutió en términos e instancias jurisdiccionales no se creó un distrito más con la elección de la diputación migrante sino que se trató de un sistema electoral que buscó la participación de personas viviendo en el extranjero ante la imposibilidad de acotar a las personas residentes en el extranjero un distrito electoral que correspondía a la mayoría relativa se estimó prudente la elección por el principio de ERP y por ende se tomó como base la única circunscripción pluriluminal que es la ciudad de México sólo a través de dicho sistema se pudo asegurar que la diputación migrante efectivamente representaría de manera general a las personas originarias de la ciudad de México que residen en el extranjero creo si me permiten diputadas y diputados y personas ponentes que es lastimoso para un grupo de atención prioritaria en este caso concreto a la diputación migrante las personas migrantes residentes en el extranjero que sea a través de una cadena impugnativa que puedan hacer a la vida una acción afirmativa o una figura con estas características me parece que podemos hacer un esfuerzo muchísimo más amplio propiamente y debemos de reforzar muchísimo más la argumentación que estamos dando y vamos dando en el transcurso de esta figura y el nacimiento en un ámbito totalmente federal y sobre todo en los estados que están faltando ¿qué mecanismos nos sugiere tengamos en consideración para fortalecer la parte de la información y otra parte es cómo protegemos los datos personales de los migrantes ante esta situación para que puedan de manera libre ejercer su derecho a votar y a ser votados si fuera el caso Yo creo que la manera más eficiente para diseminar la información a los mexicanos en el exterior es para permitir la campaña electoral en el exterior pero es un asunto muy complicado pero y también este medios de comunicación porque mucha gente me comentaron que los canales de programas de televisión por ejemplo transmitidos en los asuntos en español muy limitados también quieren tener más información de la política y también el debate político de México pero son muy limitados se pueden conseguir este tipo de informaciones por internet y también de redes sociales pero no saben cuál es la fuente de información más legítima ¿no? Entonces para diversificar las fuentes de información es muy importante pero para hacer reformas especialmente de la campaña electoral yo creo que hay como se dice legislación muy complicada entonces es muy difícil esto comentar desde el punto de vista extranjera pero es un asunto muy importante yo propuse una forma de investigación para contar también saber sus opiniones sobre la participación política pero para realizar esto necesitamos proteger sus datos personales o sin recopilar tenemos que saber lo que piensan ellas y ellos sin recopilar sus datos personales actualmente las y los mexicanos en el extranjero pueden votar para presidente gobernador y senador estarían de acuerdo en elevar a rango constitucional el derecho de las personas migrantes a participar en las elecciones mediante mecanismos accesibles e idóneos que aseguren su representación directa en los poderes públicos federales y locales pero aquí lo interesante es algo que ustedes aquí han dicho algunos de los ponentes en el sentido de todos los candados que impiden que los mexicanos que reciben en el extranjero puedan votar y todos los candados que existen que impiden que los mexicanos en el extranjero puedan estar representados en el Congreso de la Unión y hay muchos candados que tienen que removerse si esas cosas no se implementan el universo de votantes va a seguir siendo bajo y por supuesto yo estoy de acuerdo en ese asunto que se dice que las afirmaciones afirmativas lo que deben demostrar es que existen grupos excluidos grupos que no están representados o que no tienen los mismos derechos que los demás y en ese sentido me parece que las acciones afirmativas tienen que ser el último recurso y aquí los diputados están deudos con la sociedad mexicana yo quiero recalcar un aspecto que no mencioné en mi exposición hay una reforma constitucional del 17 de mayo del año pasado que reconoce derechos ahora de ciudadanía a todos los mexicanos independientemente de donde hayan nacido eso es algo que no existía y que todavía no se nos ha dado cuenta pero me parece que esa reforma que ya está aprobada ya es ley ya es mandato y debe ser el punto de partida de las reformas que siguen yo estoy de acuerdo en que los mexicanos y las las y los mexicanos residencia en el exterior participemos y podamos expresar nuestros derechos políticos electorales plenos votando en todas las elecciones en las elecciones federales para presidente para senador y para diputados así como en las locales para gobernadores jefe de la ciudad de México diputados presidentes municipales miembros del cabildo tanto de los estados como de la ciudad de México creo que se han estado haciendo ejercicios muy importantes por ejemplo en la ciudad de México pudimos votar para diputado migrante y se hizo el tema del voto electrónico el cual funcionó hubo otra actividad que pudimos desarrollar inclusive con el instituto electoral de la ciudad de México que fue el participar como observadores electorales entonces todo ese tipo de actividades pendientes a la participación también nos ayudan a que los y las mexicanas en residencia en el exterior podamos participar y tengamos ese sentimiento de pertenencia mi respuesta sería afirmativa en términos de ampliar los derechos políticos extraterritoriales y ampliar la posibilidad de del voto para alcaldías hay una experiencia interesante insisto no no del tipo no del voto desde el extranjero sí pero sí para alcaldes migrantes también en el caso de Jerez Zacatecas y se podría explorar desde luego es un proceso de ampliación actualmente 22 entidades tienen contemplado en su constitución local el ejercicio del voto de sus paisanos para la elección de gobernadores faltan prácticamente muy pocas entidades que se sumen a esto y la pregunta es ¿cómo hicieron las campañas en el extranjero para diputado migrante en la Ciudad de México? Sí, me parece que la respuesta tiene que ver con hacer una campaña permanente de vinculación con la diáspora es justo eso a lo que me refería en mi ponencia cuando los institutos electorales van intermitentemente a hacer una relación con la con la diáspora no los están integrando bien a la comunidad política yo por eso creo que como lo hizo el Instituto Electoral de la Ciudad de México que tenía una oficina permanente de vinculación con las y los migrantes me parece que eso va generando continuidad en el arraigo en la asimilación de quienes viven en el extranjero a la comunidad política la segunda sería tiene que ver con hacer campañas aprovechando las redes sociales aprovechando lo que permite focalizar las redes sociales para oriundos de determinada entidad federativa la tercera en el caso de la diputación migrante fue primero consultándoles antes de hacer estos lineamientos a los que hacía referencia la magistrada mercado antes de que se hicieran esos lineamientos se consultó con la comunidad de migrantes después se hizo la campaña en el extranjero y después se llevaron cuentas a las comunidades de capitalinos en el extranjero ¿Cómo se podrían implementar los mecanismos de medios de impugnación para este proceso electivo desde los residentes en el extranjero? Una de las formas que yo creo que es importante es pensar una representación sustantiva estamos moviéndonos a ver la literatura y la investigación se han movido desde la representación básica o de representación formal a la representación sustantiva entonces tener una persona que esté encargada de estos procesos dentro del país como representante de los mexicanos en el extranjero lo permitiría obviamente de una forma más eficiente entonces tener no solo una voto formal que me parece que en ese sentido el caso mexicano lidera a nivel digamos regional sino tener sustantivamente representantes que no solo estén conectados con la representación política de los partidos específicos a los que pertenecen sino de los intereses particulares de los inmigrantes que opinan de los derechos políticos de los extranjeros en México todavía tenemos muchas instituciones donde se les niegan derechos políticos de representación a las mujeres así es necesario en México una reforma constitucional sobre derechos de género y todavía así no se respeta aquí hay todavía mecanismos de exclusión muy finos que deben de ser abordados aquí ya me parece que el criterio más importante es que los extranjeros que residan en México que estén comprometidos con México que han probado su interés por el destino del país es suficiente para reconocerles sus derechos de ciudadanía activa y ese mismo criterio es el de aquellos que nacieron en el extranjero aunque sean mexicanos hijos de mexicanos nacidos en el extranjero afortunadamente de una reforma constitucional de mayo 17 del año pasado que reconoce derechos a todos los mexicanos aún así hayan nacido en el extranjero para el caso mexicano los mexicanos ciudadanos mexicanos en el territorio están de acuerdo con que se aprueben los derechos de los mexicanos en el exterior pero no están de acuerdo con que se aprueben los derechos de los mexicanos en el territorio de los extranjeros en el territorio entonces yo creo que sería invitar un poco a la conversación con la ciudadanía preguntarle a la ciudadanía cómo observa esto porque tiene que ver con la construcción del estado de la nación que en el caso mexicano no es como en el caso argentino una ciudadanía de inmigrantes fundada y obviamente fortalecida alrededor de la idea de que la doble ciudadanía es inmanente e inalienable sino que es otra versión de la ciudadanía entonces yo creo que ahí habría que invitar a la ciudadanía a entender esto pero también habría que mirar cuáles son los derechos a qué niveles y con qué tipo digamos de impacto se podría hacer a nivel local a nivel regional a nivel estatal o incluso a nivel nacional creo que estaríamos hablando de unas nociones muy básicas de derechos humanos de identidad nacional y de pertenencia en el país receptor finalmente a mí me parece que si pagan impuestos y las políticas que se van a votar o se van a aprobar por parte de candidatos les afectan podríamos empezar a hablar realmente del derecho de voto activo y pasivo en ese sentido creo que podemos diferenciar realmente pero creo que la pregunta también sería interesante y cerraría con esta pregunta ahora sí que la pregunta corresponde a otra pregunta a modo de reflexión si me permiten el hecho de dar este derecho nos generaría una democracia más acabada contribuiría para una democracia más acabada ¿qué propone para que se incremente la participación y el sufragio de los mexicanos en el extranjero? Podría sugerir que la primero reitero que la más la divulgación más amplia de la información electoral y también el otro factor muy importante es que aumentar la eficacia política el sentido de que mi voto o su voto es muy útil que nos ayuda para este no para influencia tiene influencia en la toma de decisiones de ese propio país ¿cree usted que se puede iniciar un incidente de ejecución de sentencia para que el congreso cumpla en relación al juicio de la sala superior 21-2021? Mi posición es de que sí yo creo que el congreso y la cámara de diputados si está sujeta a que pueda irse al incidente de incumplimiento de sentencia al estar en desacato porque el tribunal electoral federal pues ordenó legislar al respecto ¿se pueden filtrar los datos de los ciudadanos registrados para votar? No, imposible hay que dar ahí un contundente no es posible ese fue justo uno de los temas que se discutieron antes de la reforma constitucional del 2005 y lo que se acordó es incluir primero a la reforma a la reforma a la legipe perdón este un dispositivo que menciona que son confidenciales y que el INE y los partidos políticos están obligados a salvaguardar su confidencialidad No, no es posible o sea sí, sí se ha avanzado muchísimo en términos de la seguridad de los de los datos personales y yo también con lo que conozco no, no, no no es posible digamos filtrar estos datos concuerdo con la apreciación yo creo que pues no nos tengan miedo en verdad que estamos preparados para que podamos apoyar y participar en nuestras elecciones sin embargo también decía que lo separo en dos momentos muy importantes uno es la legislación tanto de la reforma constitucional como la reforma a las leyes secundarias y esto también a nivel estatal para poder participar integralmente en todos los procesos electorales en nuestro país sin embargo y va a la segunda parte es que pues existen las herramientas jurídicas para que podamos continuar yendo a los tribunales a una vez que los propios institutos y fallan en el tema de emitir acuerdos que nos permitan mayor participación pues podremos ir a las cortes correspondientes para poder hacer válida nuestras legítimas demandas en defensa y en cumplimiento a nuestros derechos políticos electorales cuando yo escucho el caso mexicano escucho lo que nosotros conocemos como un patchwork es decir como una colcha de retazos entonces es un estado tiene una cosa otro tiene otra una digamos una reforma electoral que cohesione todo no solo a nivel nacional sino a nivel a nivel local y a nivel estatal permitiría una cohesión mayor de participación que socialice a estas o resocialice políticamente a los mexicanos en el exterior los cohesiona alrededor de una idea de participación política no solo nacional sino local también si queremos una reforma constitucional debe ser para todos los migrantes y no para los de un partido o para los de otro este es un error político que se ha cometido por eso se los libres y finalmente requerimos que los migrantes que representan a los mexicanos que deciden en el extranjero sean gente reconocida por ellos que no tengan la paternidad de sus partidos políticos porque cuando eso sucede realmente ni siquiera contribuyen a la causa que dicen representar porque no la representan esta última parte con la que concluyo se los quiero decir con franqueza ha sido un mensaje directo de este colectivo de organizaciones que me han pedido que subraye esos aspectos es muy importante seguir trabajando para estimar la población más exacta porque esta tiene influencia en la manera de distritar districción y también representación de la voz de las y los mexicanos en el exterior cuál sería el tema central de la reforma electoral yo creo que es muy importante para hacer más investigaciones cómo piensan los mexicanos fuera de México de manera sistemática que hay que pensar muy bien lo de las generaciones lo del estatus legal y las diferencias en términos de votación y una de las certezas que tenemos es que los dobles nacionales quienes votan en Estados Unidos que lo pueden hacer votan en México es decir que si hay un perfil de quien se interesa en votar más allá de lo que le dicen los partidos los discursos hay un interés de ejercer el derecho político en ciertas comunidades en ciertos grupos sociales tenemos que seguir estudiando esto yo creo para no tener grandes ideas sin fundamento las personas migrantes me parece que lo que están pidiendo propiamente es buscar y preservar la identidad nacional pero sobre todo conservar vínculos e intereses de diversa naturaleza o diversa índole con este país que es México y el que nos hacemos cargo todas y todos o al menos deberíamos estar haciéndolo en materia política particularmente esto es que hay a mi parecer un número importante de migrantes que se interesa en seguir formando parte de la vida política nacional en ese sentido me parece que tenemos que asegurar de manera ya muy particular un espacio de representación en un órgano legislativo o en cualquier otro espacio que sea y corresponda a un cargo de elección popular el estudio me parece que se depende de la regularidad constitucional de las normas relativas a la dictación migrante propiamente se debe considerar a partir de un derecho de carácter colectivo esa es la conclusión a la que yo llego en lo específico y que se marca desde luego bajo la lógica de los derechos diferenciados en función de grupo los partidos políticos mexicanos son muy poco sensibles en este momento a las propuestas de las y los residentes en el extranjero creo que de entrada un partido político debería de tener la opción de generar sus asambleas de constitución como partido político desde el extranjero creo que tendría además que tener dispositivos desde la ley de partidos que obliguen a incorporar a migrantes en las dirigencias partidistas en las candidaturas y eso va a generar institutos políticos mucho más sensibles a las causas de quienes residen en el extranjero pienso en segundo lugar que nos tenemos que tomar muy en serio el tema de la representación y nos lo tenemos que tomar en serio para que sean más residentes en el extranjero quienes estén en los congresos en el federal y en los locales hablando por las causas de ellos y siendo la voz que necesitamos para reformar estas legislaciones tan rígidas que tenemos en México reconocemos y sabemos que se han hecho acciones afirmativas en el tema de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad sin embargo son acciones administrativas no legislativas pedimos a la sala superior que nos escuche que nos tome en cuenta y que nos den la resolución de los JBC 92 102 103 y los acumulados durante el año es importante que se sepa que la inclusión la hacemos todos y que no podemos permitir que se hagan las cosas sin nosotros como lo bien dice la convención nada de nosotros sin nosotros Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad la Diversidad la Diversidad le Diversidad CC por Antarctica Films Argentina